¡Aquí está la academia! ¡Miren qué recibimiento! Uno tiene que decir millones de papelitos, ¿no? Señoras y señores, el surdo miglionico está para recibir el pase de Cristian Castillo en el estadio. Presidente Juan Domingo Perón ya está jugando el líder del campeonato Racing frente a Colón. Allí estaba el primer despeje del partido que había sido de Macien. Intenta Colón, miglionico tocaba, aquí lo que mete para adentro. La pelota será de Campagnolo. Cuando venía apurando Claudio Fernando Graff. Observaron ustedes la jugada de salida de Colón. Es el intento por poner al equipo adversario bien atrás. Allí la pelota le tenía a Milito. El que había hecho pase había sido ustedes. Señores, señores, señores. Allí viene Esteves habilitado. Esteves, ¿no fue penal eso? ¡Fue penal! Es el primer penal en el campeonato que le dan a Racing. ¡Va a llover, hermano! Penal para la academia. En 35 segundos. Llegará el derechazo. El botín blanco de Maximiliano Palo. Aquí tenemos el remate. Va el arquero sobre ese lado. Alcanza a rozar la pelota que da Mil Palo. Esteves está volcado sobre el sector izquierdo. Señoras y señores, la pelota que toma llegando para Milito. Para Milito, para Milito. ¡Salvo Díaz! Otra salvada para Colón. ¡Gol! Va, Rosy, que el otro no juega para el Charteron. Tanto de pelotes para esto. A ver, Bastía. Pegale, Bastía. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y listo! ¡Gol! 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 ¡Rácil! ¡A los 15! ¡Diego Alberto! ¡Pilito! ¡Rácil 1! ¡Gol! ¡Gol! ¡Biliónico! ¡Empuscaba en el área Morán! ¡Empuscaba Morán! ¡Empuscaba Morán! ¡Muy bien! ¡Muy bien el árbitro! ¡La cantidad de gente! Pero además, además el árbitro... ¡Empuscaba Morán! El árbitro hizo cenar su silbato mucho antes que la pelota llegara hacia el arco de Racing. ¿No? Sigue hablando con Morán, otra administración. Sí, para Castaño se fue la roja para Morán. ¿Qué dijiste? Que seguía protestando. Es increíble esto. Yo no veía que seguían hablando con el árbitro. Están tirando cosas de la tribuna de Colón. Están en la platea. Castillo, qué buena pelota. Le puso a Graff. Graff. Engancha Graff. Otro engancha de Graff. Le pegó. ¡Gol! 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 De Colón, de la provincia de Santa Fe. Antes de los tres minutos, lo hizo Claudio Fernando El Toro. ¡Gol! El partido está ahora uno a uno. Seguió así, señores. La chanchi, la chanchi, la chanchi, la chanchi. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Regalándosela a Romanioli, Romanioli. ¿Quién le quiere pegar a Romanioli? No hay posición, adelantada, Vigliolico. Impresión de Campagnolo en el segundo para Colón. Aquí aparece Milito. Sigue Milito. Milito, 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 Milito. El rato, el rato, el rato, el rato. ¡Gol! 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 así el rafa el rafa así 2 color 1 y genera que quiera no podía vaciar y salvaba lo es dentro fuente jugador delgado creo que va a ser amonestado no si roja directa amarilla y después la roja directa bueno 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 allí estaba fuera de sí bedoya que se encontró con castaño suárez señoras y señores ganó la academia y sigue manteniendo la diferencia frente al segundo que ahora es el grupo atlético river play racing acaba de ganarle a color por 2 a 1